Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal Os traigo super rebajas No super porque sean muchas cosas, no son muchas Son tres cositas de ropa y dos de complementos Digo super por los precios Porque bueno, y aparte era un día que no iba de rebajas No iba en plan de mirar tiendas Pero bueno, pues entré y me encontré super chollos Es de Inside De esa tienda de aquí Que es una franquicia Y bueno, pues seguramente os van a gustar Sobre todo los precios, bueno y las cositas también Por lo menos a mi me encantan Así que quedaros que comenzamos Bueno, pues vamos a empezar por ropa mismo Hay tres cositas, son todas partes de arriba Y vuelvo a decir que no era de esos días Que bueno, de hecho aún no he ido así En plan de rebajas y tal Me quiero mirar a lo mejor pues un abrigo Un abrigo mono y algún botín A lo mejor O zapatillas de estas así con la suela gorda Que también creo que para entretiempo son muy ponibles Por lo menos yo me las suelo poner más en entretiempo Más así en primavera Con vaqueros, con otro tipo de pantalón Con leg y tal Bueno, pues comienzo con la ropa Que ya digo que fue un poquito al azar Bueno, pues con esto mismo que ha salido Como siempre Ahí está con los botones Es que claro Me la he estado probando Para dejaros fotos o clips Bueno, me he hecho fotos y clips Ya veré lo que pongo Bueno, corto un momento Y ahora sigo Porque voy a tardar un ratito En abrochar todos los botones Bueno, pues comienzo con esta blusa Es en azul marino Azul marino muy oscuro Rojo y blanco Y bueno, pues es una blusa bastante larga Me la vais a... Me voy a ir viniendo para acá Me la vais a poner mejor en el clip o foto que os ponga ¿Vale? Es bastante larga Yo mi intención es... Porque a mí me gusta como quedan Pillarla así un poco por la parte de adelante Y bueno, pues a ver Preparaos, preparaos El precio Por cierto, quien tengáis Inside Y os guste Yo reconozco que Inside No es de mis tiendas favoritas Ni mucho menos No, Inside a veces hay ropa como que no Que se me sale O sea que no, 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 no Como que no me gusta mucho Pero reconozco que bueno Pues que si se sabe buscar Siempre hay cositas monas ¿No? Bueno, pues aquí marcaba un precio Porque fuera en el escaparate Ponía todo al 50% Todo, todo Entonces claro No sé Yo pensaba que era el precio que marcaba Que era este de aquí Y cual fue mi sorpresa Que al pasar una de las chicas Por mi lado me dijo No, mentira Le pregunté Yo digo Es el precio que marca ¿No? Porque claro Dijo al 50% Y esto no es el 50% Es bastante menos Me dice No, no Es el 50% De lo que marca De lo que marca O sea Vamos a ver Que si marca 6,99 Se quedaba A 3 y pico euros No llegaba A 4 euros 3 y pico Bueno Casi 4 ¿No? Pero bueno No, casi 4 no 3,40 y pico 3,50 Vamos Esta camisa Se arruga poquito Pero es muy Muy suave Es muy Muy gustosa De llevar Y bueno Me cogí Ya la habéis visto Me cogí la S Porque no quería Que me quedara muy ancha Porque ya el modelo En sí es ancho La 02 La S Y bueno Pues nada No mucho más que explicar Ya os dejo por ahí Que me la veáis Y me ha gustado mucho Creo que con vaqueros Con un vaquero oscuro O un vaquero más claro O con un pantalón Yo tengo un pantalón así De estos Es así un poquito de licra Y tal En azul marino Y creo que va a combinar Muy bien Y bueno Pues como una zapatilla De estas así Con suela gordita Que tengo emplateado Unas blancas Bueno Blancas no tengo Pero vamos Mi intención es comprarme unas Creo que va a quedar Súper mona Bueno Pues continúo Con un jersey Así fino Es más No sé Me pareció bien Buscar ya cositas Así un poco de entretiempo En primavera Aunque este yo me lo pongo Porque a mí no me gusta Ir muy abrigada De abajo A no ser que haga Mucho mucho frío Entonces si me pongo Un jersey más gordito Bueno Pues este jersey de aquí Que es así como Bueno Pues rojo burdeos Así Jaspeado con negro No sé si se traslucirá No lo sé Es finito A ver ¿Veis? Que es finito Pero bueno Pues con un sujetador negro Se trastamenta un poquito Pero vamos Que a mí no me importa Queda así pegadito De la manga Esta no me acuerdo La talla Que me cogí Creo que era talla única A ver Bueno No Es la M 0,3M Y el precio Bueno Ya lo veis Que 6,99 Pues también se me quedó A la mitad 3,40 Y pico 3,50 ¿Vale? Así que bueno Fijaos el precio Entonces este Este modelo Ya me lo estaréis viendo También es así Hace como un poco De campana abajo ¿Veis? Y tiene unas letritas Así en inglés Y bueno Pues así que brillan Un poquito Y no sé Me pareció muy mono Muy mono Para un pantalón negro Me pareció muy mono Y también bueno Pues con un botín Así mono Un zapatito negro mono O bien Pues con unas zapatillas También Le damos así Un aire Pues un poquito Más informal Me gustó mucho Me pareció bien Y bueno Y el precio Súper bien Pero ojo También porque me gustó No solo me lo hubiera Comprado por el precio Porque de hecho Había muchísimas más cosas Y no me traje más Pues porque no Vuelvo a decir Que bueno Pues que no me gustó Gran cosa más Esta estaba del revés También Esta Esta es muy de mi estilo Para llevar pues eso O con un legging O con un pantalón Estrecho negro También me lo puedo poner Con un vaquero Pero vamos Yo conociéndome Me lo pondré Con un legging negro O un pantalón Justito negro Bueno Pues este Este jersey así Gris jaspeado Con el cuello así En pico Que a mí El cuello en pico Me gusta mucho Creo que favorece Mucho Creo que favorece Bastante Estiliza mucho Toda esta parte de aquí Y bueno Pues este Bueno este Aún más barato Es la talla M También Valía 5,99 O sea que no llegaba Ni a 3 euros Bueno Faltaba pues muy poquito Para los 3 euros Así que fijaos Nada Este es más larguito También queda así Estrechito De aquí de la manga Es más Cortito Por la parte de adelante Y más largo Por detrás Y bueno Pues es así Anchito Pero bueno Pues tampoco Tampoco es exagerado De ancho Aunque queda anchito Y me parece Pues eso Para un legging Combinado también Con unas zapatillas O con un zapatito negro Si queremos darle Un look así Sin más de vestir Y bueno Pues nada Es muy de mi estilo Ir cómoda Pero oye Pues un poquito Coqueta Y nada Pues esas 3 cositas De ropa Me parece que el precio A ver Al 7, 7, 8, 1 Son 12 euros Me he traído Las 3 cosas Es que creo que más barato Es que ni en el mercadillo Así que bueno Pues que más podemos pedir Y luego bueno Pues ya para acabar De lo que son las rebajas Me he traído 2 complementos 2 bolsitos Porque bueno Yo os he comentado Varias veces De hecho hice Bueno ya hace No sé si fue El verano pasado Después del verano No lo recuerdo Hice un vídeo De mis bolsos No así Bueno No sé si los saqué todos O no Ya no lo recuerdo El vídeo Bueno pues a mí Me gustan particularmente Los bolsos grandes Porque me gusta meter De todo En fin Que me gusta Bolso grande Pero reconozco Que bueno Todo esto dicho Por el médico también Que me es perjudicial Llevar un bolso grande Pues porque al final Acaba pesando mucho Porque metemos muchas cosas Y yo bueno Pues ya lo sabéis Lo he dicho infinidad de veces Estoy muy fastidiada De la columna Y bueno pues No debería No debería De llevar bolso grande Así que Cuando vi los precios Digo pues sabes que Digo Como no había nada de ropa Que me acabara ya de gustar Digo me voy a comprar Dos bolsitos pequeños Que es verdad Que es de lo que más falta Me hace Porque yo bolso pequeño Es que no tengo No tengo Tengo uno marrón Pero es todo de cadena Y me hace daño Entonces Como me hacía falta Uno marrón Porque el que tengo Es de cadena Y me hace daño Me compré este Que me gustó mucho Y es de cadena También Pero lleva Esta parte así De material Para que no haga daño Y la tarjeta Y la tarjeta Y la cadena Es bueno Pues así como Este color Así oro viejo As oro viejo Bueno este Bronce así como viejo Pues este Y nada Pues así ya me hace daño Y me gusta La verdad Que con la cadena Es como que Viste un poquito más Entonces bueno El bolsito Bueno pues es original Y a ver Es un bolsito Pues bueno Pues un bolsito A ver Para lo que cuesta El precio es 8,99 Y se ha quedado Pues a la mitad Pues a 4,50 Así que bueno Pues que más podemos pedir Yo creo que está Bastante bien Por el precio que tiene Es un bolsito Muy cómodo Pues eso Para diario Para todo trote Pequeñito Veis el tamaño Me lo pongo aquí Que veáis bien el tamaño Bueno ya me vengo Para el centro A mi me parece Pues que el tamaño Es muy muy llevadero Muy cómodo Tiene dos cremalleras Esta de aquí Tiene los bolsillos Por dentro Por dentro Pues oye No está mal acabado Para el precio que tiene Me refiero Y bueno Y esta de aquí Pues también tiene bolsillos O sea que está Bastante completito A quien os gusten Los bolsitos pequeños La verdad que había Bastante modelo Y estaba todo Estaba todo Incluso bueno Para mi hijo También compré Algunas cositas De ropa interior Calcetines Boxer Bueno un poquito de todo No Boxer no Boxer al final No me traje Fueron calcetines O lo que yo recuerdo Ah y se me ha olvidado Bueno pues ahora Lo cogeré Un chándal Para mi marido Que oye Pues igual Chicos O a vuestras parejas O a vuestros novios O a vuestros hijos A quien sea Había algunos chandals Que bueno Pues un chándal De mi marido Que ahora os lo enseño Que a él le gusta mucho Y le queda Que ni pintado Le queda Super bien Vamos Es el más moderno Que tiene ahora mismo Le queda muy bien Bueno este bolsito Me parece muy mono Con los Bueno pues esto así De adornito y tal Para diario Me parece estupendo Que no es un bolso de piel Por supuesto A este precio No vamos a esperar Un bolso de piel Pero oye Pues para diario Es flojito Que no es muy tieso Es flojito Pues me parece Que está la marido bien Y luego Uno que he estrenado Hoy Hoy es viernes Por la tarde Bueno pues esta mañana Ya me fui yo Con mi bolsito Me he traído otro en negro Así pequeñito Que es que me ha encantado Este bolso Y la verdad Es que qué diferencia Qué diferencia De ir con un bolso grande Que ojo Que me gustan Los bolsos grandes Pero es que esto Es que parece Que no llevo nada Yo estoy acostumbrada A cargar con un montón De cosas Y esto es que no llevo nada Bueno pues este Lleva una cremallera Aquí arriba Bueno pues ahí llevo La cartera Pañuelos Claro no cabe Prácticamente nada Llevo cartera Pañuelos Las llaves Y bueno poco más A ver Este no tiene Bolsillito No este no tiene Más bolsillo interior Y luego La cremallera Me gusta mucho Que sea así en plata Y luego esto es como de antes Yo creo que se verá bien Y se abre así Y tenemos Otro Otro bolsillo Que tampoco tiene Cremallera interior Es un bolsillo normal ¿Vale? Esto va forradito A ver que Vuelvo a decir Que para lo que cuesta Este creo que valía igual Es que claro Le quité la etiqueta Esta mañana Cuando me fui Pero valía más o menos igual O sea que me han salido Por cuatro euros Y poco Cuatro euros Cuatro y algo ¿Qué más queremos? Me parece estupendo Que lo queremos un poquito más de vestir De mano y tal Pues oye Le quitamos la correa Y es un bolsillito de vestir Muy mono Que lo queremos más informal Como yo lo he llevado esta mañana Así cruzado Pues así cruzado Y ya está Pues no sé Me han gustado mucho He quedado con la ropa también Por supuesto Pero con los bolsitos He quedado muy contenta Porque ya tengo pequeños Y cuando me apetezca Uno grande Pues no sé Porque vaya a algún sitio Que quiera llevar más cosas Pues oye Cojo de los grandes míos Y ya está Bueno Voy a coger el chándal De mi marido Y ya acabo Bueno pues Este es el chándal De mi marido Primero os enseño la tela Es negra jaspeada Y claro Esto él no va a querer Probar solo Y hacerse una foto Ni nada Así que yo voy a intentar Enseñaroslo Lo mejor posible Bueno Esta es lo que es La pierna ¿Vale? Es así Os lo paso despacito Para que lo veáis Quiero decir Que de aquí es más anchito Y se va estrechando Se va estrechando Os lo pongo más lejos Que veáis la medida real Hasta el punto De quedar muy estrechito Todo lo que es el gemelo De la rodilla para abajo Gemelo Queda muy estrechito Como se llevan así Los chándalos Que bueno Mi hijo particularmente Los quiere así Muy estrechitos Bueno pues abajo Es muy chulo Lleva cremallera Lleva el puño Lleva el tejido este Así de adorno En fin Que bueno Pues no Se me ha parecido Muy mono Esta ya es la parte de arriba Con el cordón Lleva bolsillos Y bueno Pues nada Por detrás también Lleva un bolsillito Y es así Gordito No es No va forrado De estos de pelito Por dentro No, no Pero vamos Que abriga No es de estos de pelo Hombre Que quiero decir Que aunque abrigue Pero se lo puede poner Durante toda la primavera Y tal Y nada Pues la verdad Que le ha gustado mucho Por la parte de atrás Por la parte de atrás De lo que es la rodilla Por detrás También lleva este tejido Lo digo por si a alguien le gusta Ahora El precio Bueno pues vamos a ver El precio El precio real Bueno el precio real De lo que es real Antes de la rebaja No se ve Pero bueno Ya ha rebajado 14,99 Bueno pues se ha quedado A la mitad de 14,99 O sea A 7,50 Supongamos que son 15 euros 7,50 Un pantalón de chándal Y os digo que vamos Es que yo estoy acostumbrada A comprar chándal Pues porque mi marido Es bastante deportista Y tiene pantalones de chándal Y chándal completo Mi hijo también O sea que Más o menos entiendo Un poquito De lo que es tejido Y este tejido No es nada malo Así que oye Pues si os ha interesado Ir rápido Porque Oye pues hay cosas monas Vuelvo a decir Que bueno Pues que Inside A lo mejor Tiene un poco de ropa Pues no sé A lo mejor Como muy de Ropa de quinceañeras Algunas cosas O como Un poquito Me atrevería a decir Un poquito choni Puede ser Puede ser ¿No? Pero si sabemos buscar Si sabemos buscar Pues oye También hay cositas monas Porque A ver Esto es una blusa Normal y corriente ¿Qué tiene de especial Esta blusa? Pues es una blusita El tejido me parece muy mono Y lo había en más tonalidades Yo bueno Pues me he traído esta Porque tengo una también De cuadros así En rojos y tal Pero ha combinado Con negro y con gris Y quería algo así Combinado con azul marino Me gustaba más Una que había más rojo Más Más rojo Más tonalidades rojas Pero no había Mi talla Así que bueno Así que bueno Pues me traje esta Me ha parecido muy mono El jersey rojo El jersey rojo Este creo que con un pantalón negro Queda monísimo Y este pues también Con un pantalón O un legging negro Y unas zapatillas De estas blancas De estas de suela gorda Unas plateadas Que tengo Pues que queda un rollo así Pues muy modernito Y con este bolso Por ejemplo Pues creo que queda Estupendo Estupendo Bueno pues nada Hasta aquí lo que es Mis rebajas Ya digo que Que bueno Tengo pensado Pues ir a mirar Algunas otras cosillas Pero vamos De momento No sé si estoy torcida De momento No he ido a mirar nada más Y bueno pues nada Hasta aquí el vídeo Espero que os hayan gustado Las cositas que he enseñado Y que nos vemos En el próximo Que seguramente Será una comprita De Mercadona Seguramente Vuelvo a repetir Que hoy es viernes tarde Porque mañana Por la mañana Tenemos que ir Por lo menos Mi marido y yo Mi hijo No sé si vendrá Tenemos que ir a hacer Una buena compra Porque está la nevera Así como un poco temblando Así que nada Seguramente Puedes ir a ver El próximo vídeo Nos vemos Os dejo Espero que os haya gustado Gracias como siempre Por estar ahí Y que nos vemos En el próximo Chao